Como sabemos, Chile es uno de los países más largos del mundo. Esto le da un tono único a nuestro país, que de norte a sur se viste con diferentes paisajes y variados ecosistemas que le dan vida a nuestro territorio. Nosotros los humanos somos parte de esto y con tales distancias nos enfrentamos a un gran desafío, resolver la conectividad. En este sentido, mucho se ha hablado de la descentralización, de cómo poder distribuirlos, distribuirlos mejor en el territorio para apostar por un desarrollo sostenible. Vamos volando a Coyhaique, lugar que si bien se encuentra a más de 1.500 kilómetros de la capital, se ha transformado en un destino turístico predilecto y ha experimentado un alza en su población. Todo gracias a la conectividad. Sky tiene un propósito y el propósito que nosotros nos hemos planteado es poner el cielo al alcance de todos. Nosotros somos una aerolínea que opera bajo un modelo low cost. Para nosotros eso evidentemente que va de la mano con hacer una red, montar una red de ciudades, de conexiones que permitan que a un precio accesible, con seguridad, puedan efectivamente generar viajes de turismo, viajes de comercio, viajes recreacionales. Somos testigos del aumento de gente y de turistas y de personas que vienen a conocer este lugar. A los dos nos encanta la naturaleza, somos full deportistas, los cerros, la montaña, la roca. Entonces era como el lugar perfecto para nosotros para poder un poco empezar a desarrollar. Cada año al final se activa más y vemos como el crecimiento de turistas, gente que se ha venido a vivir a la región, que nos ha ayudado a crecer y a ver que hay más rotación al final durante todo el año. Y que la gente, que es lo más gratificante, se lleva nuestras cosas como a otras partes de Chile. Así que es demasiado increíble como que nuestras cosas viajen con la gente y que la gente también pueda venirse a Coyhaique a probar cosas de la región. Hemos transportado más de 50 millones de pasajeros desde nuestra creación y esperamos llegar a los 100 millones de pasajeros entre el 2027 y 2028. Tiene que ver con eso, con que hoy día estamos moviendo un número de pasajeros que pueden tener acceso a zonas remotas, que en Chile, por ejemplo, pueden llegar a 16 destinos. Gente que antes no tenía la posibilidad de hacer negocios, por ejemplo, volando por el día de una ciudad a otra, hoy día sí. Y esa es nuestra propuesta y esa es nuestra visión y nuestra aspiración. Gracias, en verdad, gracias a los vuelos y a la frecuencia que han tenido, es que tenemos hoy en día clientes que pueden venir por el día a revisar una propiedad aquí muy cerca a Coyhaique o incluso el estar comparándose con otras regiones en el momento de invertir porque en cuatro horas o entre horas pueden estar en un campo aquí al lado de Coyhaique. No solamente en el área rural se puede producir, sino que también se puede conservar, también se puede restaurar y se generan economías circulares en que la persona de Santiago que viene a habitar ese territorio le compra los huevos a la señora misma del campo o le compra la carne al mismo ganadero ahí del campo y se genera esta economía circular. La conectividad nos ha favorecido hartos a nosotros acá en la región. Los pasajes son más baratos para llegar acá a la región, ya no es como antes, que antes eran pocas las personas que podían salir de la región. Efectivamente, es un desafío permanente el poder generar polos de turismo, polos comerciales, polos culturales que no sean solamente en Santiago. Para nosotros entonces un rol relevante tiene que ver justamente con poder conectar territorios, ciudades, puntos de comercio. La verdad que hoy día nos hemos dado cuenta que podemos hacer operación logística con aerolíneas, que significa que puedes tener productos de un día para otro acá en la región y eso la verdad que antiguamente era impensable, entonces la verdad que lo agradecemos, lo notamos y que yo creo que esto va a seguir creciendo y aumentando también el flujo de personas y de turistas aquí en la región. Tenemos efectivamente hoy día la flota menos contaminante de la región y es un activo que nos tiene sumamente orgullosos. Todos nuestros aviones cuentan con tecnología NEO, son A320 y A321 NEO y esto quiere decir que nuestros motores generan una mayor eficiencia en el uso del combustible. Nosotros tenemos cálculos que estiman que en los últimos 10 años nosotros hemos logrado reducir hasta un 60% nuestras emisiones de CO2. Efectivamente, a medida que la tecnología vaya avanzando, nosotros creemos que va a ser posible ir aumentando también la reducción de la huella de carbono. Nosotros como aerolíneas y en general la industria tenemos un plan de descarbonización al 2050 de ser cero emisiones. Hoy día hay una presión importante hacia la industria, pero también una responsabilidad que toman las distintas aerolíneas por hacer que su operación sea lo menos contaminante posible. Es importante que hoy día trabajemos de la mano con las autoridades, con distintos organismos que tienen un rol en la industria de la aviación, porque para poder generar mayor conectividad en Chile todavía hay zonas que hay que desarrollar desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de hacer posible que hoy día opere la aviación comercial. Así que esperamos que eso vaya avanzando para poder generar un desarrollo sostenible de la industria, pero del país. Fundamentalmente.